La ardilla y el enojo En un pequeño bosque vivía la ardilla Isabela. Esta, cuando se enojaba, zapateaba con los pies, gritaba e insultaba a su familia y amigos. Cada vez que quería conseguir algo, lo lograba a base de gritos, insultos y rabietas. Era su manera de tener el control de las cosas, y después de esto actuaba como si nada hubiera pasado. Una tarde, la ardilla Isabela salió con sus amigos a reunir alimentos para el invierno. Iba echando en una cestita que tenía en su cabeza nueces, hojas y raíces. La ardilla Amara, que también estaba recogiendo nueces, hojas y raíces del suelo, se despistó y chocó con la ardilla Isabela frontalmente. Ante este hecho, a la ardilla Isabela se le cayeron los alimentos y quedaron esparcidos por todo el suelo. Por lo que le dio un arranque de ira y empezó a gritar y a insultar a la ardilla Amara, acusándola de torpe e inútil. Era tanta la ira de la ardilla Isabela que su cuerpo se tensó y las venas del corazón se le taponaron, provocándole un infarto. Las demás ardillas, pese al maltrato que le había dado la ardilla Isabela, se preocuparon mucho y rápidamente llamaron una ambulancia y se la llevaron al hospital. Una vez allí, el médico Duende Azul la estabilizó y hora después comenzó a explicarle. El enojo es un suicidio. Casi te mueres de un infarto. Debes aprender a controlarlo. Es que no sé cómo controlar mi enojo, doctor, expresó la ardilla Isabela acostada en la cama junto a un monitor cardíaco. Debes identificar la causa, aceptar que estás enojada y luego trabajar en este sentimiento tan negativo que es el enojo, le dijo el médico. Muchas gracias, doctor. Me llevaré de su consejo, reflexionó la ardilla Isabela. Dos días después, a la ardilla Isabela le dieron el alta hospitalaria y volvió al bosque con sus amigas a recoger alimentos. Con una actitud tranquila y relajada, les pidió perdón a todas por los gritos e insultos que le había dicho. Con este infarto, la ardilla Isabela comprendió que no vale la pena enojarse por cualquier cosa ni gritarle a los demás. Autora María Abreu No te apresures en tu corazón a enojarte porque el enojo reposa en el seno de los necios. Esclesiastes 7, 9 El conejo rencoroso Una mañana, el conejo Abiel se despertó y recordó que alguien le había ofendido. Se sintió mal, quiso desquitarse, pero decidió guardárselo. Se levantó de la cama, salió de su madriguera y se fue a trabajar a la huerta. De camino, se encontró con alguien que hacía varios años le había humillado. Quiso vengarse, pero sintió que no podía y también se lo guardó. De esta manera, el conejo Abiel fue guardando en su corazón odio, enojo, amargura, resentimiento que lo llevaron a ser rencoroso. Cuando llegó a la huerta, se puso a sembrar zanahorias y lechugas con los demás compañeros, pero con su actitud rencorosa, entre gritos y enojo, empezó a llevarse mal con todos. Al final de la jornada, cuando llegó a su madriguera, se preparó un té, se sentó en el sofá y se puso a ver la televisión, pero se sentía triste, no quería tener rencor en su corazón. Con los primeros rayos del sol de la mañana, el conejo Abiel se levantó, decidido a subir a una montaña a buscar una solución a su rencor. Para ello, fue a visitar a un hombre sabio a quien le confesó, Necesito tu ayuda, siento mucho rencor en mi corazón, que me está destruyendo por dentro. El hombre sabio, que estaba meditando bajo la sombra de un árbol, miró al conejo Abiel, pensó por un momento y luego le expuso. Para librarte del rencor, debes seguir estos cuatro pasos. Por favor, dígame cuáles son esos pasos, indagó el conejo Abiel. Debes confrontar el rencor, admitir que sientes rencor, renunciar a este rencor y perdonar, le dijo el hombre sabio. El conejo Abiel guardó silencio por un momento y acercándose le dijo, Muchas gracias, sabio consejo. Recuerda, tu responsabilidad es perdonar, renunciando a vengarte, sin importar el daño que te hayan hecho, le explicó el hombre sabio, dándole una palmadita en la espalda. Luego, el hombre sabio le invitó a quedarse, a compartir una buena parrillada, a lo que el conejo Abiel aceptó muy contento. Desde ese día, el conejo Abiel se liberó del rencor, ya no estaba atado, y su manera de actuar con los compañeros de la huerta fue muy distinta. Autora María Abreu Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Efesios 4, 31 31 ¡Gracias! ¡Gracias!